Creo que todos juntos, haciendo para el mismo lado, haciendo para el mismo lado, creo que podemos correr a Pumas a jugar a pasar lo posible y lograr este, sentir el campeonato. ¿Es una motivación la exigencia que tiene un club tan grande como Pumas? Sí, por supuesto. Uno lo motiva también, he tenido la dicha y la fortuna de vestir varias camisetas de equipos grandes y la verdad, por suerte también con buen pasar, de esos equipos en los que me tocó estar. Así que si Dios quiere no va a ser la sesión, estamos convencidos, estamos con fe de que hay buen equipo, la institución merece una nueva estrella, una nueva copa, así que Dios quiera podamos ir por eso. La última, el mensaje que le mandas a los aficionados de Pumas, ¿qué pueden esperar de este Basota? No, antes que nada, agradecimiento porque desde todavía por ahí no se había hecho oficial nada y a través de las redes me han hecho llegar el cariño, las ganas de que yo llegara acá y eso la verdad que para uno es reconfortante y bueno, nada, creo que todos juntos, estirando para el mismo lado estirando para el mismo lado, creo que podemos poner a Pumas, a Pumas lo más alto posible y lograr si needs llegar a Pumas.